Recorrió las calles de San Salvador cumpliendo una promesa al Todopoderoso. Es un Viernes Santo inusual. Cero procesiones. Sin embargo, esta mujer decidió caminar varios kilómetros, como penitencia, en el marco de la Semana Mayor. Todos los años la hago. Toditos los años. Vengo, la hago con mis familias, con mis dos hijos y el papá de mis niños. Pero como no se puede andar juntos, hay que venir a hacerlo. No hay que perder la tradición. Es la llamada Calle de la Amargura, en San Salvador. Este año la imagen de Jesús de Nazaret no fue cargada. Aún así, Maritza no quiso quedarse en casa. Ofreció cada uno de sus pasos como sacrificio ante la emergencia que vive el mundo entero. Siempre es la gracia de Dios porque Él es el primero que está con nosotros. Él los va a cubrir de cualquier virus que venga. Primero la gloria a Él, la misericordia que Él tiene para nosotros. Para la comunidad católica, este es un viernes nunca antes visto. Jorge acompaña a su mamá. Tuvieron que salir obligadamente por compromisos personales y lo hicieron con un nudo en la garganta. Si todo estuviera normal, a esta hora aseguran que participarían en las actividades de su iglesia, pero fueron suspendidas. ¿Qué siento? Tristeza. Tristeza, pero también, como varios sacerdotes dicen, las iglesias están cerradas, pero están abiertas en cada hogar. Lo que nos conmueve es llorar de tristeza de ver a lo que hemos llegado con esta enfermedad tan terminal, se puede decir. En el centro de San Salvador, Catedral Metropolitana luce abandonada a pesar de la fecha. Sus puertas se mantienen cerradas, pero a su alrededor parece que miles de personas caminan en un vía crucis. Pero la realidad es completamente diferente. Son filas que nos llevan a templos, pero sí a bancos. Así se ha vivido este Viernes Santo en las calles capitalinas. Entonces yo siento pues que la fe que tenemos en el Señor, en casa lo hemos sentido, lo hemos sentido más presente. Semana Santa fue interrumpida por un virus mortal y no solo en El Salvador. La iglesia católica llamó a vivir la Pascua en aislamiento. El calendario marcó la fecha, pero esta vez quedará en la historia, porque no hubo celebraciones a causa de la pandemia. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos.